Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a contaros qué pienso leer hasta finales de año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Este vídeo no suele ser muy típico aquí en el canal. Ya sabéis que yo nunca pongo retos de lectura, ni me planifico lo que voy a leer, ni nada de eso. Pero he pensado, dado que muchas de mis autoras favoritas han sacado o están por sacar libro de aquí a lo que queda de año, o lo han sacado en los últimos meses del año, he pensado que este 2023 podría cerrarlo por todo lo alto. Espero también, porque tengo altas expectativas con todos estos libros, que he pensado que podría terminar el año leyendo a mis autoras favoritas. Así que eso voy a hacer. Este año termino el 2023 leyendo las últimas novelas de alguna de mis autoras favoritas. Ya os digo, tengo altas expectativas con muchos de estos libros. He hecho una selección de cinco para intentar leer este mes de diciembre, que lo consigo y consigo cerrar el año con estas cinco novelas. Estupendo, lo veo difícil porque diciembre es un mes en el que normalmente no suelo leer mucho, pero es verdad que hay novelas que son cortitas y que se pueden terminar rápido. Entonces, pues bueno, ya veré. ¿Qué lo consigo? Pues muy bien. ¿Qué no lo consigo? Pues empezaré el 2024 leyendo a mis autoras favoritas. El primer libro que quería leer antes de que terminara el año, este sí que ya estoy con él, lo tengo empezado y lo estoy disfrutando muchísimo, es la última novela de Silvia Moreno García, La hija del doctor Moró. Lo publicó como a mediados de octubre por la editorial Letras de Plata. En cuanto lo vi, le tenías muchísimas ganas. Ya sabéis que me encanta Silvia Moreno García, es una escritora que sigo desde que leí Gótico, he ido leyendo todas las novelas suyas que se han ido publicando y ya sabéis lo que digo siempre, que todo el mundo debería hablar de sus libros constantemente. Es verdad que tuvimos mucho bombo con Gótico, pero parece que poco a poco, conforme han ido pasando las novelas, la repercusión de la autora, por lo menos aquí en España, se ha ido desinflando un poco. Yo desde luego no voy a dejar de hablar de ella jamás, porque es que me encanta y me maravilla y esta novela me está gustando muchísimo, pero muchísimo. A ver cómo termina, he pasado ya la mitad, o sea que a ver cómo es el tramo final, pero ahora mismo yo os diría que esta es la novela suya que más me ha gustado. Es una reinvención de la mítica isla del Dr. Moreau, utilizando como telón de fondo el México del siglo XIX. Es una novela muy atmosférica, es una novela tremendísimamente visual, que es algo que caracteriza a la autora y que me gusta muchísimo. Es una novela de pasiones, de misterios, de muchas preguntas y sobre todo es una novela que critica mucho la esclavitud, el colonialismo y la religión. Nos vamos a trasladar al México del siglo XIX y vamos a seguir al mítico Dr. Moreau. Él vive en una hacienda y lo vamos a seguir y en esa hacienda conviven no solo el doctor, sino su hija Carlota, la protagonista de la novela, los híbridos, que son el resultado del trabajo del doctor, y Montgomery, que es el mayordomo de pasado oscuro, alcohólico, que va a entrar a trabajar con el doctor y que pasará muchísimos años a su cargo y que conocerá perfectamente los experimentos que se llevan a cabo en la isla. Ellos viven en equilibrio, ellos viven contentos, felices, con sus más y sus menos y algunos problemas, pero viven en equilibrio. Pero todo se desestabilizará cuando los hombres Elizalde lleguen a la hacienda y se interesen por la figura de Carlota, por la hija del doctor. Hasta ahora ya os digo, me está gustando mucho, es una novela muy diferente a todo lo que he leído de la autora, es que es verdad que es que es muy versátil y ningún libro suyo se parece a otro, pero si tuviera que compararlo con alguno, sería con Gótico. A mí en algunas cosas me ha recordado bastante, me está recordando bastante a Gótico, pero siempre ya os digo, creo que cada libro suyo tiene una personalidad independiente y muy bien marcada, y este libro a mí me está gustando muchísimo. La siguiente novela que me encantaría leer antes de que terminase el año y esta ya la tengo en mi poder porque me he tirado dos meses en lista de espera en el biblio y me pusieron un mensaje el otro día para decirme que ya la tenía disponible y la tengo ya ahí esperando, tal y como termine esta, me pondré con ella y es La clase de griego, que es la última novela de Hankan, que es la autora de Actos humanos, Blanco, La vegetariana, Actos humanos y La vegetariana, sabéis que me gustaron muchísimo. Esta es una de mis autoras favoritas, siempre me deja con la boca abierta y no es pero menos de la clase de griego, aunque sí que he escuchado que aunque es una novela que está muy bien, que está muy bien escrita, quizás no está a la altura de sus anteriores novelas. Yo tengo que decir que el otro día me leí un par de capítulos, me metí en la cama y me leí un par de capítulos y me parece que está escrita con un lenguaje precioso. Parece que no es una novela muy larguita, yo creo que tiene como unas 200 páginas y que puede leer rápido, pero como siempre con esta autora, imagino que tendrá injundia y esas 200 páginas no serán para leerlas así de un momento a otro. Vamos a seguir a una mujer que ha perdido la capacidad de hablar, ha perdido la función del lenguaje y que se apunta a clases de griego antiguo para intentar recuperar ese lenguaje que ha perdido. Se encuentra en un momento muy malo, también acaba de perder a su madre, ha perdido la custodia de su hijo y está en un momento de dolor y de cambio. El profesor de esta clase de griego ha vuelto a Corea después de muchísimos años en Alemania y se encuentra también en un proceso muy traumático y muy doloroso. Tiene una enfermedad grave que afecta a la vista y sabe que más tarde o más temprano va a quedarse ciego. En este momento de cambio y en este momento de dolor, estos dos personajes se encuentran en esa clase de griego. La sinopsis no dice nada más. Yo la verdad es que no me había leído ni siquiera la sinopsis. Me lo he preparado un poquito porque iba a grabar el vídeo y quería contaros un poquito de qué iba la novela. Pero mi intención era de entrarme en ella en blanco totalmente, sin saber absolutamente nada. Porque quiero que me sorprenda. Han Kang es una autora que siempre sabe sorprenderme. Tengo altísimas expectativas con este libro y bueno, yo espero de verdad que me encante. La siguiente novela que me muero de ganas de leer, pero es que yo me muero de ganas de leer, es la última novela de Ali Hasselwood que es Jaque mate al amor. En verano os hice un vídeo hablando de esta autora, dedicándole un vídeo extensa a esta autora que es la autora de la teoría del amor, la química del amor y la hipótesis del amor. Es una autora de novelas románticas que sabéis que me gusta muchísimo. Os voy a dejar el vídeo por la i y no me voy a extender, pero sabéis que este año he disfrutado muchísimo de sus novelas que me parecen un lugar feliz y la verdad es que su manera de escribir romántica mezclada con ciencia es algo que me ha gustado mucho. Pero en este libro nos vamos a alejar un poquito del mundo de la ciencia y nos vamos a ir al mundo del ajedrez. Vamos a seguir a una chica que se dedicaba a jugar el ajedrez, era ajedrecista, pero por motivos que desconozco es un deporte que ha dejado a un lado y ahora se dedica a cuidar de su familia, tiene un trabajo un poco mal pagado y que no le interesa demasiado, pero digamos que ella ha dejado a un lado el ajedrez. La convencen para participar en una partida benéfica y allí se tiene que enfrentar al campeón mundial. ¿Qué pasa? Que le gana. Le gana no, por lo visto le apaliza totalmente y lo deja hundidísimo. Entonces, ella pretendía alejarse del mundo del ajedrez, pero con esta victoria se mete de nuevo en los torneos, gana algunas competiciones y con eso gana un poquito de dinero que no le viene nada mal. ¿Y qué pasa? Pues que este hombre al que ella ha vencido pues quiere volver a enfrentarse a ella y quiere volver a encontrarse con ella y quiere volver a tener una partida con ella. Él tiene mucha curiosidad por volver a jugar al ajedrez con esta mujer y ella empieza a sentirse atraída por él. Tiene pintón, de verdad, este además es que tiene pintaza. Este es el típico libro que te pones, te sientas una tarde y devoras y no he conseguido reservarlo en la biblioteca porque tiene una lista de espera tremenda. Si no consigo pillarlo en la biblio pues lo compraré y lo leeré a lo largo de este mes de diciembre porque le tengo muchísimas ganas. Otra novela a la que le tengo un montón de ganas que la tengo esperando en la estantería y que también quiero que caiga este mes de diciembre es Los Reyes Filósofos de Joe Walton. Es una novela a la que le tenía muchísimas ganas. Yo creo que era la novedad más esperada del 2023 para mí. Sabéis que me encantó La ciudad justa y en este segundo volumen nos vamos a ir a 20 años después de los acontecimientos que vimos en La ciudad justa. La ciudad justa ha caído, ahora hay varias ciudades que están divididas y hay cierta desconfianza entre ellas y vamos a seguir de nuevo al dios Apolo esta vez casado y con hijos embarcado en un viaje que le llevará a vivir muchas, muchísimas aventuras. Me llama muchísimo la atención, le tengo muchísimas ganas, me encantó la manera de escribir de Joe Walton, ese despliegue de imaginación, esa manera de hacer tan accesible y tan divertido algo como La república de Platón que a priori a lo mejor podía parecer un poco aburrido y de verdad es que le tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Y la última novela que me encantaría leer antes de que terminase el año es Días de invierno con sabor a jengibre, creo que lo he dicho bien, os voy a dejar la portada por aquí o por aquí, es la última novela de mi muy querida Ana González Duque, se publica este 15 de diciembre, lo anunció el otro día por Instagram y me dio mucha felicidad porque a mí me encanta leer todo lo que todo lo que escribe Ana, sabéis que disfruto mucho con su escritura y esta novela parece que lo tiene todo para gustarme, es la primera de una serie de novelas que se van a ambientar en el pueblo de Silver Hill y poco sabemos porque se sabe muy poquito, yo no he visto sinopsis ni nada y simplemente Ana nos ha dicho que es una novela romántica, feel good y de nuevos comienzos y es que de verdad es que todo me llama, todo me gusta, todo me apetece, creo que podría ser una novela ideal para leerla la tarde de Navidad o la noche de Nochebuena después de haber cenado y de verdad que le tengo muchísimas ganas. El 15 de diciembre me estoy haciendo con esta novela porque ya sabéis que Ana está en mi top de mis escritoras favoritas. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!